¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y esa suciedad de ahí pronto va a desaparecer Bueno, ya hicimos la cocina, siempre les hago el repaso Hicimos el baño, hicimos esto Que por cierto aquí me dijeron una suscriptora Bueno, un suscriptor, es que no me acuerdo realmente si era chico o chica Pero una personita me dijo que al final no había puesto alfombra aquí Y yo dije, ah, no posicieto, manito ¡No posicieto! No, pues no está, no me gusta ¿Cuál podemos poner? Ay, lo siento, es que no sé por qué, pero Les voy a grabar y las patrullas se alborotan Pero verdad, creo que esta quedaría bastante bien Bueno, no sé Una, tendría que poner una como así aquí y otra como por acá No sé si me entendieron, ahorita les explico Ah, miren, como esta Uh Oh, sí Como esta más o menos aquí Pero no sé si Clarita, yo creo que Clarita Clarita va a combinar mejor Por aquí Para que esté así en los sillones y eso Y una por acá Para que esté en esto Eh, podría Por favor Ay, es que no sé, no lo puedo acomodar bien Eh, vale Entonces podría ser, déjenme lo acomodo por aquí Y esta por aquí así Y ya quedaría súper bien Sí, 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 sí Perfecto Una vez puesto eso Vamos a seguir con la sala Si no saben Estoy haciendo el reto de todo Hacerlo como con colores marrón y así Y ya sabía, ya sé que me falta limpiar la ventana Pero es que no me gusta hacerlo en video Porque siento que si las limpio todas en video se aburren Es como muy aburrido Entonces Luego las hago fuera de cámaras Pero después se me olvida Se me olvida hacerlo Así que esta la vamos a limpiar de una vez Porque aparte son súper especiales las Las, este Ventanas Eh, vale Me dijeron que les gustaba más la opción 1 Así que la opción 2 se va a Yopopo Y nos quedamos con la opción 1 Ahí vamos a poner el control A ver, a ver, a ver, a ver El control estaba en... ¿Otros? Creo que sí estaba en otros ¡Ay! ¡Ah! A ver, aquí otros ¡Tarararararar! El control remoto ¿Dónde está? Aquí estás Te caché Y esto va a ser aquí ¡Perfecto! Ahora, este me encanta mucho Pero siento que ya lo puse demasiado Puedo poner... ¡Uy! ¿Este reloj? ¡No! ¿Este reloj? Este reloj está bonito ¡Uy! Este me gusta Porque no es tan... Bueno, un reloj Una más para acá Vale, esto se queda así Y esto hay que construirlo completo Perfecto, aquí ¡Ah! ¡Tírese ya! Vale, esto lo vamos a construir completo A ver Es que quiero ponerla bien No quiero equivocarme Vale, aquí ¡Perfecto! Y está aquí ¡Perfecto! Y así ya no queda como tan pegado A la... A la esta cosita ¡Uf! Vale, aquí pusimos esta... ¿Por qué no se prende la luz? ¿Por qué no se prende la luz? ¡Ay! ¡Perfecto! Aquí pusimos esta chimenea Y le quiero poner aquí Como unos sillones Dando hacia allá Pero... ¿Cuáles sillones? Sofás A ver Quiero que sean sofás de uno Como los que... ¡Uuuh! Puedo poner puffs Sí, ¿dónde están los puffs? Eh... No me acuerdo ¿Dónde estaban los puffs? ¿Aquí? No, ¿sí? Puff, 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 puff No, aquí no está Este suelo, no A ver Aquí en muebles Vamos a buscar Porque yo había visto unos puffs Pero... Ahora no sé En qué apartado están Eh... Por acá no están ¡Uuuh! Mecedoras No, mecedoras Ya sería como de muy abuelito Aquí están ¡Uuuh! Este sillón me encanta Pero crema Crema podría quedar bien Creo Aunque no combina con esas Pero supongamos Que ya es una Parte como Diferente De... Del salón Si no ¡Uuh! Es que Blanco no Rojo no Crema no Y azul marino no Deberían poner más colores Y del puff No hay un color Y que quede bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué la vida está cruel Con mis sentimientos? Mmm... Igual podría poner Las mecedoras No lo sé Mecedoras O sillón Es que este sillón Me gusta Y siento que queda muy bonito Pero tiene que ser café Creo que voy a buscar un sillón A ver Que combine con ese Con el que puse allá Debe de haber uno Que el que puse es este Entonces el que combinaría Sería este Sí Sí es este Podría poner este por aquí A ver Por aquí así Hmm Creo que queda bastante bien Y poner una radio aquí Así ya muy de abuelito ¿Vale? A este ¿Por qué no? Ah, va de aquí así Perfecto Ahí no sé Qué puedo poner De electrodoméstico A ver Electrodoméstico ¡Ja! Podría poner otra pantalla Así para cuando Y quieres estar Enfrente de la De la chimenea Pero no sé Siento que ya serían Muchas pantallas Podría ponerla Así A ver A ver Gira Gira por favor Gira hacia donde quiero Gira por favor Ahí Perfecto Podría ponerla aquí así No No sé No ya sé Ya sé En lugar de poner Para poner esto Voy a poner una mesita Decoradora Bueno De decoración Como esta Roble Cereza O no Esto no Creo que el roble Queda bien Para ponerla Como por aquí Hmm Pero roble Es que no sé Si roble Cereza no O este oscuro El oscuro Sí, este Queda mejor Vale Para ponerla Como aquí Y ya Si se quieren Acostar Enfrente De esto Pues ya nada más Mueven Mueven La mesita A ver Suelo Quiero una alfombra Para aquí Alfombra Y creo que voy a poner Esta amarilla No Amarilla No Naranja No Esta no tiene otro color No Esta No Es que Así como de lejos Se me hace como Que es como de peluche Japén Yo creo que Sí Esta A ver esta Ah muy bien Esta Esta La puedo poner Aquí En lugar De esa Grandota Esas Las puedo poner Aquí Sí, 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 sí Qué bueno Que la vi ahorita Bueno No hubiera vendido Esa Y esta La puedo poner Así Y así Y ya no se ve Tan atascado De alfombra No, ni él No, ni él Vale Esto aquí Nos metemos Acá Y creo que voy a poner La misma que puse En la Esta En la Oficina La voy a poner Por Aquí Perfecto Está un poquito Más para Aquí No Como Aquí No Chinguetes Ahí Perfecto Ya le podemos Poner un Un florero Y acá Retratos Que de hecho Aquí tengo un retrato Aquí Del gatito Entonces este retrato Va a quedar bien Aquí Ahí Perfecto Aquí tengo un florero Que es como Cafecito Que lo puedo Poner aquí Ahí Perfecto Y Estos cositos Los puedo poner Aquí arriba Aunque verde No me gusta Tanto Pero bueno Sí está completamente Pegado ¿Verdad? Aquí Y Este Perfecto Ya nada más Me haría falta Poner Lo que sería Plantitas A ver Plantas Decoración Aquí Plantitas Quiero poner Yo creo que Esta No oscura No así Una plantita Aquí Es que siento Es que siento Que las plantas Le dan vida A las A los espacios Así Uy Esta está preciosa Y esta por acá Creo que voy a poner Dos de esa Porque como es Oscurito El El Que dicen flores Muy bien Vale La maceta Pues siento que Queda bastante bien Uy Esto quedó ahí A ver Esto No Esto Esto No quiere ser demolido Perfecto Ahora sí Por aquí Puedo poner Otra plantita Como Uy Esta plantita También me gusta Voy a poner Otra aquí Es que siento Que las plantas Le dan un montón De vida A las A las Habitaciones Pues yo creo Que voy a poner Este Así Otra vez Aquí Perfecto Ahora Las cortinas Cortina Va a ser Así Pero es que Una cortina Ya así Marrón Ya Siento que Ya sería Exagerado Vamos a probarlo Yo siento que Ya es exagerado Pero Pues igual Igual Podría quedar Hay que ver Primero Cómo se vería Así Siento que Se pierden Mucho Ni parece Que hubiera Cortinas A ver Voy a Quitarlas Y voy a ver Cuál más hay Franjas Marrones Uy no Magenta Naranja Lila Rojo Rejilla Grises Delicadas De niño No hay como Color crema Creo que si voy a Tener que dejar Estas Aunque no Parezca Pero bueno Veamos el lado Positivo Cuando cierren Las ventanas Van a poder Ver bien Una película Aunque esté El sol A todo lo que da Porque lo va A quitar Súper bien Vale Ahora Esta La tengo que Mover un poquitín Más para acá Y aquí tengo que Poner otra A ver Lámparas Lámparas De araña Y va a ser Esta Perfecto Es la misma ¿Verdad? Si Y otra por aquí Y así ya cuando Lo prendamos Tenemos mucha Uy Está muy para allá Vale Por aquí Y esta también Está muy para allá Por aquí Perfecto Así creo que Queda bastante bien Me encantó Como queda Esta A pesar de todo Me encantó Como se ve Esta Habitación Esta Ah lo diré Sala Se ve preciosa Aunque esto No conviene mucho Pero se ve preciosa Ya tenemos Las consolas El control Acá Las bocinas Y todo Se ve bastante bien Esto lo voy a vender Al último Y ya en el siguiente Videito Iríamos por lo que Es el garage Oh El piso El piso Lo dejamos así Es que Espérenme Primero quiero ver Si hay de ese piso Porque realmente No me desagrada Entonces No Este Moquetas Creo que es este Espero que sea este Oh Si Si es este Vale Este es el piso Que está Podríamos poner A ver Este Como se vería A ver Este Por Aquí Siento que se pierde Bastante Con la pared Este es el que puse A ver Este Es que ese piso Es palisandro Y así se ve bien bonito No No Creo que me gusta Más Como se ve Con el palisandro Si si Me gustaba Más Como se veía Con este Uy Me dieron ganas Destornudar Aquí Perfecto Si yo creo Que se queda Así Así que Por aquí Lo vamos a ir Dejando Espero que Les haya gustado Mucho Este videito Si fue así Denle like Suscribanse En el botoncito Rojo De aquí abajo Y por aquí Podría poner Más Uh Alguna Librería Si si Le vamos a poner Una librería Por aquí Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós